hola y se acuerdan que ayer estábamos hablando en el último vídeo el cebollín dijo yo tengo un amigo que es de rumania y contamos un montón de cosas esta mañana tocan el timbre y quien aparece dani de rumania saludos a todos estoy en colombia de 45 días y me gustaría estar acá más es un país maravilloso pero en son muchos países en este mundo y me voy a otros países en algunos días mejor en méxico y espero que puedan hacer muchos vídeos así mucha gente puede ver cómo es el méxico y en otros países buenazo dan y recorrió los países no recorreste también en bici sólo ecuador pero y bolivia y los 40 anteriores con javi y subí dos montañas de 6 mil metros sí y creo que es 6 montañas de 5.000 metros y otros de 3.000 sí pero siempre cuando viajó antes viajó sólo para subir montana sólo para eso siempre fue allá en europa no fui por ejemplo se vi en el ecuador sin corazón aquí en brazo que tiene 6 mil metros y fui en india donde subió otro montaña que tiene 6 mil metros y siempre fui sólo así sólo de abajo para 6 mil metros sólo sin guía sin nada sin energía sólo con una maleta muy grande increíble vieron cómo se puede viajar hay mucha gente que va a estar viendo el vídeo y ni siquiera sabe dónde queda rumania y él está en colombia para los que quieran también obviamente él tiene un canal que se lo vamos a dejar abajo para que lo sigan porque también él va filmando recorrió 40 países y no filmó ninguno y un día dijo ahora lo voy a filmar todo y el país con número 43 acá en colombia es primera vez cuando hago vidos yo renuncio a mi trabajo sólo para viajar y sólo para hacer vidos y para compartir con otra gente buenazo te voy a hacer unas preguntas porque así con el cebollín que lo conoce justamente contó que tenía un amigo que bueno contó tu historia que le gustaba ir a los lugares menos turístico que es lo que hablamos siempre con el cebollín como viajeros por ahí nos toca ir a lugares turísticos que son lo que más nos gusta porque primero porque no nos cobran una fortuna no nos cobra mucho y segundo porque la gente es mucho más mucho más buena nos brinda con su corazón y bueno dani contaba que por ejemplo hace 45 días que está en colombia y solamente pagó dos veces por la calidad de la de la gente que que los invitaba a todos lados para mí acá en colombia gente son una sorpresa yo antes de ir acá como fui en en muchas países no pienso que en colombia gente son así muy buenas acá en corazón yo en 45 días sólo todos y sólo en dos días pago pago para dormir en el resto de días dormí en hoteles en costados en casas de colombianos y para mí una grande sorpresa eso para todos los colombianos esto yo también lo sé y él es de europa que él contaba también que donde donde eres es un poco más frío el trato nosotros acá en sudamérica somos de sangre caliente queremos abrazar tocar así y y bueno está buenísimo que colombia se vea de esa forma hay mucha gente que misma de acá de colombia que tiene miedo a viajar pero no se da cuenta que realmente son muy hospitalarios muy buenas personas yo quiero decirte que con tres años antes fui en ecuador pero y bolivia fui con bicicleta de ecuador a bolivia y dormí en la estación de policías en estación de bomberos dormí con gente y por dos meses yo no pago nada nada siempre dormían en la estación de policías y bomberos y con gente de ecuador pero y bolivia increíble a mí siempre me parece así y es más fácil nunca que podemos hacer nosotros es muy es muy fácil decir que no podemos no tenemos dinero es frío es difícil eso sería eso sería que me olvide cómo se dice en español eso sería decisión que podemos tomar muy fácil no podemos es frío es no tengo dinero yo siempre quiero intentar no me importa y tengo suerte o no a mí me hace feliz y el centro y no logró pero quiero intentar no quiero decir no puedo antes de intentar y hacer una cosa increíble la historia de vida de él estoy estoy temblando yo porque no me mientras él estaba hablando estaba imaginando eres de rumania no sé si se dan cuenta lo lejos que está dos días en avión o sea es una locura es una locura y y está acá en colombia y recorrió colombia y la verdad que es es un ejemplo realmente vivo de lo que queremos siempre explicar como viajeros de que cree que uno cuando va de viaje la gente le ayuda más obviamente en esto en estos en estos países y bueno quizás en europa vos decías que era un poco más frío el trato si por ejemplo en mi país ahora es como acá como en colombia es poquito calor pero cuando es inverno son manos dos y cero grados muy frío menos dos grados y te voy a hacer unas preguntas un poco más un poco más para que se interese la gente de colombia que fue lo que más te gustó de acá de colombia para mí mejor sorpresa son gente yo antes de venir acá no puedo pensar que gente puede sería así muy muy buenas mucha gente que te apoye que te ayuda para mí eso es mi principal principal sorpresa sorpresa gente gente son muy buenas y colombia no es como nosotros o algunas lo conocemos de google colombia es una país maravilloso yo fui acá en muchos lugares y estoy en colombia de 45 días y bueno para poder ver todo eso cosas acá todos los lugares creo que necesitamos no sé tres meses o más porque es un país muy grande y tienes playa tienes montaña tienes desierto o lugares como salento yo fui en 42 países pero un lugar como salento y como como vale de cocora yo nunca veo en mi vida y no puedo pensar que en este mundo se puede estaría un lugar como como vale de cocora y es sin palabras y es algo maravilloso te sorprendió y es demasiado maravilloso y por ejemplo bueno otra pregunta este pareció fácil el español porque de rumano al español no debe ser nada fácil yo aprendí cuando diario así porque siempre viajó solo fui en muchos países acá en sudamérica y centroamérica siempre fui solo y para para hablar con gente nadie no dejase así en la calle daniel tienes dinero tienes donde dormir tienes comida y para eso necesito preguntar claro lo perfecto español pero en centro y así aprendí llegaste llegaste a algún país digamos el primer país que hablaba español sin sin saber nada quiero decirte una cuesta primero país donde fui afuera de europa fui en marroco y antes de ir en marroco y áfrica yo no sabo no no puedo hablar español inglés nada y fui con una libreta eso y con una papel si a una lapicera y un papel y cuando gente me dije cuánto necesito pagar por bus yo no entiendo y lo pongo escribirme yo le dijo ok o no porque es más caro más barato yo no conozco nada primera vez cuando fui en marroco no sabo cómo hablar en inglés y en español nada y así aprendí y tuve suerte porque con ahora conozco policías conozco gente con los embajadores conozco mucha gente mucha gente vieron para toda la gente que le guste viajar que qué ejemplo especial justamente en el vídeo anterior hablamos de él fue magia pura cada la magia existe y los viajes también pasan cosas pasan experiencias mágicas como por ejemplo la que contaba vos de que en 45 días la gente te ayudó totalmente y uno sí antes de empezar esa esa travesía que ahora viéndolo desde que ya pasó decimos a qué bueno que estuvo pero antes obviamente había miedos y vos te lanzaste así y todo salió como como magia tu visión te digo estoy una persona muy positiva y creo que como estás acá así tienes suerte de conocer a gente y estás malo tienes tienes suerte tienes como se dice tienes no tienes así mucha suerte pero y tú estás una persona persona con una buena energía y estás muy bueno acá en corazón gente gente la gente te ayuda y la gente te ayuda si buenazo un mensaje espectacular es lo que decimos siempre los viajes te hacen te hacen vivir la vida de otra manera te hacen ver el mundo de otra manera de hecho por ejemplo esto se lo voy a contar yo que me lo contó de antes el renuncio al trabajo un trabajo de 13 años de haber costado te costó mucho dejarlo si fue difícil porque fuimos como una familia y un trabajo de muchos años sí pero necesito necesito un cambio en mi vida y para mí es un placer poder compartir con otra gente no importa que por un vídeo de 10 minutos no se trabajó tres horas y no importa que para ir de acá en méxico u otro país necesito pagar mucho dinero pero eso me hace feliz y deseo que mis vídeos lo puede ver más gente y así no importa que es una persona que es sola que son una pareja puedes ver que se puede viajar que está solo que es esta pandemia se puede viajar y quieres y te gusta hace que te hace que te gusta en esta vida es muy importante porque es muy y es muy fácil renunciar a nosotros a nuestros sueños increíble en la experiencia de vida de danny bueno tiene ella tiene vídeos de todo su viaje a colombia así que métanse acá abajo que le voy a dejar el link a su canal para que vean todo lo que recorrió en colombia que todo lo que está contando es verdad véanlo porque esto buenísimo buenísimo y danis muchísimas gracias y con mucho gusto quiero decirte perdóname porque no hablo perfecto español son momentos cuando me siento así poquito malo pero yo sólo aprendí nosotros en romana no hablamos español yo aprendí cuando cuando viajó y creo que son dos años de cuando fue última vez acá en sudamérica como se diría por ejemplo viva la vida en rumano ya sabuna ya sabuna ya sabuna para todos saludos saludos gracias por estar ahí no se olviden de entrar al canal de él se los recomiendo gracias dan y un placer no se olviden esta